Continuamos con Sobre Ciencia, aquí en TV Ciudad, Daniela, Alexandra, bienvenidas. Buenas noches, buenas noches para todos. Hoy tenemos dos temas bien distintos entre sí, y vamos a hablar por un lado de control, de algunas malezas, algunos invasores indeseables que ya nos vas a contar, y Alexandra, vamos a hablar de algo que también nos preocupa, y que son procesos que tienen que ver con nuestras células y nuestra salud. Sí, es un proyecto de investigación muy interesante, que busca primero tratar de comprender cómo una célula normal se transforma en maligna, en cancerígena. Bueno, este es un proyecto que ya va por su primer año de investigación, que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y de la farmacéutica Glaxo. Y bueno, este es un proyecto que nació, una iniciativa que surgió tras el estudio del posible efecto antitumoral que tienen determinados compuestos aislados de bacterias de la Antártida, aplicados en células cancerígenas de cáncer de vejiga. Pero vamos a dejar que lo explique bien la científica que entrevistamos, que es la doctora Lucía Canclini, del Departamento de Genética del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que ya nos cuenta cuáles fueron todos estos estudios previos a esta investigación que vienen llevando adelante. Y también nos habla de lo que son los amiloides, y por qué se espera en esta investigación que tengan un rol importante en lo que tiene que ver con la supervivencia de las células tumorales. Ella lo explica en esta primera parte del informe. Nosotros formamos parte de una red de investigaciones a nivel nacional que investigamos bacterias de la Antártida. Investigamos en particular los usos potenciales que tienen compuestos aislados de estas bacterias. En particular, cuando yo me acerco a trabajar en esta línea de investigación, me contactó un compañero, me trabajó un colega, que él estaba estudiando el efecto antitumoral de compuestos aislados de estas bacterias de la Antártida sobre líneas celulares de cáncer de vejiga. Este compañero, que se llama Diego Lem, que en este momento está haciendo un postdoctorado en Estados Unidos, en ese momento estaba haciendo su doctorado y había aislado un compuesto que mataba las células de cáncer de vejiga. Diego se acerca a mí, interesado en el blanco molecular de este compuesto aislado. ¿Qué es el blanco molecular? ¿Cuál es la molécula adentro de la célula con la que este compuesto interactúa, con la que conversa este compuesto, para hacer que la célula se muera? Hicimos una serie de experimentos y llegamos a la conclusión de que muy probablemente esa molécula de la célula tumoral con la que interactúa este compuesto sean amilodios. Lo que tenemos que saber primero es que adentro de las células hay proteínas que cumplen funciones específicas. Y para cumplir esas funciones, las proteínas tienen que tener un plegamiento específico. Las proteínas son cadenas lineales de ladrillitos, que se llaman aminoácidos, y se pliegan de maneras especiales para poder cumplir su función. Si la proteína está plegada así, es funcional, y si se pliega distinto, deja de ser funcional. Algunas veces, por diversas razones, las proteínas adoptan una forma específica muy compacta que sería como este plegamiento así, que se llama plegamiento de tipo amiloide. Cuando una proteína que tiene un plegamiento de tipo amiloide se junta con varias otras, empiezan a formar estructuras que cada vez son más grandes, que terminan generando como torres, que son estructuras sumamente apretadas y eso se llaman fibrillas o proto-fibrillas de amiloides. En general les llamamos amiloides. Nosotros encontramos que este compuesto que mata las células tumorales interactúa con la amiloide y los desarma. Las investigaciones que vinimos realizando nos condujeron a la hipótesis del proyecto actual. Este proyecto se llama epigerética y agregados en cáncer de vejillo. No solo alcanza con conocer, en este caso, una proteína y cómo está constituida, sino, y es algo que ya hemos hablado en otros momentos en este año, la forma que toma y la ubicación, porque eso cambia radicalmente lo que puede ser algo benigno y algo maligno. Y lo bien explicado que está por Lucía. Bueno, Lucía nos hablaba justamente de este compuesto que interactúa con los amiloides, que no nos pudo decir el nombre porque no está publicado en este paper aún. Pero bueno, también nos explicaba que los amiloides ya se conocen en otras enfermedades, como el Alzheimer y el Parkinson, pero que nunca fueron descritos en la literatura en tipos de cáncer de vejillo. Y bueno, nos cuenta en la última parte del informe cuáles son los objetivos de este proyecto y bueno, qué esperan encontrar. Este es un proyecto que vamos a llevar adelante en dos años y los objetivos que tenemos específicos en este proyecto son, en primer lugar, corroborar o comprobar que realmente existen los amiloides en el cáncer de vejiga, que es algo que no está descrito en ningún lado del mundo. Y después que hayamos corroborado eso, porque si bien tenemos pista, lo tenemos que corroborar, que es cómo funciona la ciencia, luego de eso lo que estamos muy interesados es en conocer cuáles son esos ladrillitos que componen esa torre, cuál es la identidad de las proteínas. Este proyecto lo vamos a llevar adelante utilizando modelos de cáncer de vejiga que tenemos en cultivo. Nosotros adquirimos células de cáncer de vejiga a repositorios internacionales. Esas células son derivadas de biopsias de pacientes. De comprobar nuestra hipótesis, lo que nosotros sentaríamos son las bases para, primero, comprender cómo se genera o cómo se mantiene un cáncer vesical. Pero también sentaríamos las bases para futuras o posibles aplicaciones en términos de diagnóstico y tratamiento, porque los amiloides son un blanco potencial para futuros tratamientos o también para el diagnóstico. Lo que nosotros encontremos en esta investigación en el cáncer vesical podría ser buscado también en otros tipos de cánceres. Creo que tiene una aplicabilidad a futuro. Tres cositas muy cortitas que quiero destacar al cierre. Uno, el valor de las investigaciones en Antártida. No algo que se hace, bueno, la pandemia lo descontinúa un poco, pero algo que se hace recurrentemente desde hace muchos años y da resultado. Dos, el tiempo que requiere la ciencia. Porque acá tal vez estemos hablando de bacterias, de muchas de las que se traen y que se van estudiando en la medida que el tiempo le permiten. Hay varios estudios que se vinieron realizando con bacterias de la Antártida que, bueno, dirigieron a este proyecto que, como dije, van en el primer año. Van en el primer año y ya tienen resultados bastante prometedores, pero, bueno, le falta una buena etapa de experimentación en este año que arrastra. Y lo último, una vez más, un esfuerzo donde hay inversión privada también. Sí, es un trabajo multidisciplinario, participan varias instituciones y, bueno, sí. Y un privado que hace lo que uno espera que hagan, que es invertir en conocimiento también. Exactamente. Gracias, Alexandra.